Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos, amigas Ahora les vengo a hacer un videito Corto, pero seguro Aprovechando que me tocó a mi darme cuenta que aquí en la casa anda un ratoncito Voy a decir Que como llego ese ratoncito a la casa Realmente mi gente, yo me dedico a limpiar estufas como lo han visto en mis videos El detalle es de que muchas veces nosotros nos cuidamos Pero otra gente no se cuida Entonces aquí realmente se me está viendo una ratita para acá para la casa Y lo que hay que hacer es eliminar esa ratita ¿Cuál es mi modo de eliminarla? Aprovecha este video Yo le tengo mucha fe mi gente A este tipo de veneno Son estos churritos Estos churritos Y a estas almendritas Ya que estas almendritas son bien, 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 bien efectivas para las ratas Estas almendritas lo que tienen es que las ratas se las comen Se secan por dentro Y ya no apesta la rata Pero se muere lentamente Es para todo tipo de ratas Chicas, grandes, más grandes, más grandes, hasta conejos Entonces Es para todo tipo de ratas Yo ahorita la voy a emplear La voy a echar ¿Cuál es el costo de esto? El costo de esto fueron Aproximadamente fueron A ver si vemos ahí A ver, parece más clarito aquí Fueron Fueron 42 pesos En todo esto Pero es una cosa muy efectiva Mi gente ¿Cómo es que la he hecho yo? Yo estos churritos Los agarro y los aviento Junto Con pedacitos de tortilla Poquito pedacito O los he hecho con la misma comidita de las tortugas Que viene siendo Este tipo de comida Pero le he hecho unos 4 pedacitos nomás de estos Para que se vaya Para que el aroma se complemente con el churrito Y así podamos que la rata lo coma Aunque no se ocupa echar esto Eso lo he hecho para más seguro Pero si lo quieren usted echarlo Sin nada Échanlo sin nada Es muy efectivo este Yo lo recomiendo porque de veras me ha servido Estos churritos son unos Así unos trocitos muy pequeñitos Así como estos Así como se ven hay unos trocitos Pero color rositas Estos churritos Lo vamos a abrir para que veamos Como es que son los churritos A ver vamos a abrirlo aquí Para ver como son los churritos Los churritos son Vamos a ver si podemos Ay salió uno Bueno ahorita lo limpio con cloro Estos son los churritos mi gente Estos son Son rositas miren Que se parecen a estos Entonces yo lo que hago es Los agarro todos Y los echo Por puño Lo aviento Para donde veo que se va la rata En este caso La rata se la lleva en una parte Donde hay muchas hojas Que es del lado de mi casa A espaldas Ya que ahí tienen un árbol de mangos Y pues realmente Solta muchas hojitas Y como esta temporada de mangos La ratita tiende a comerse el mango Entonces lo que voy a hacer yo Le voy a echar un puño de churritos Y estas almendritas Estas almendritas yo Unas las parto A la mitad Y se los meto En los pedacitos Donde veo que la rata pasa Igual manera La agarro Lago pedacitos Y también le aviento El puñito Para aquel lado Detrás de mi casa Donde es Donde se llevan Las ratitas Entonces Estas son las almendras Que yo les comentaba Mi gente Que son un modo Muy 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 seguro De matar a la rata Ya que como le digo Se la comen La ratita Y se seca por dentro Quien sabe que contendrá Que se secan por dentro Y la ratita En automáticamente Empieza a morir Y se va la ratita Entonces Estos son los Venenitos Que yo les recomiendo Mi gente Estos Estos Si ven que son muchas ratitas Agárrenlas Y por puño Tírenlas Ojo Yo tengo dos mascotas Tengo un gatito Y un perrito Por lo pronto El perrito Va a estar amarrado Y la gatita Se que no se va Por donde voy a tirar Este alimento Yo O este veneno Y aparte La gatita No se lo come Es mas probable Que se lo coma el perro Por la ratita No Pero en este caso Yo mi perro Yo lo amarre Y para donde voy a echar El veneno Tampoco hay animalitos Ya que pues la casa Pues prácticamente Esta sola Por eso es que Hay mucho cochinero Porque la casa Esta sola No quiere llegar a ese punto Pero como la casa Esta sola Es una casa Que la dejaron los dueños Y este es un arbolito De mango Ahorita que esta cayendo Muchas hojitas Y estan cayendo Muchos manguitos La rata esta comiendo Entonces Ya me toco ver una noche Y pues Vamos a tener Vamos a tener que Vamos a tener que Pagarle un llegue Con estos churritos Que son Churritos También igual La rata se los come Y en ratito Se muere Así Uso doméstico O sea No hay problema Porque las almendras Porque las almendras O sea Estas Estas Ya estan Mordisqueadas O ya no estan Quise que la rata Se las comio Una vez Que ya no estan Es que la rata Ya se las comio Ya se va a morir Entonces Ahora si procedemos A sacar la fibra Y meterle fibra nueva No hagamos Cometamos el error De echarle las almendras Y de dejarla ahi Y seguir usando el horno No Mejor hay que echarlas Matamos a la rata Perdón Ya que se muere la rata Sacamos la fibra Y ponemos fibra nueva Eso ya es Muy 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 De seguro hacerlo El cambiar la fibra Una vez que la rata Ya se murio Y pues lógicamente Vamos a querer matarla Porque para sacarla Ahí va Pues no se va a poder Entonces Hay que tratar de echar Estas almendras También son buenas Para eso Son buenas Para que las pongan En las orillas De su casa también Igual moliditas Por pedacitos Y se las comen Ya que estas almendras Contienen así como una Un cebito Muy dulce Que es lo que se comen Las ratas Van a decir Como sabes que es dulce Ya lo probaste Yo no lo probé Sino que simplemente El chavalo Que se dedica a vender esto Es el que me comenta Y estos son los que meten También estos cebos Son estas almendras Son unos cebos También redondos Largotes Cebos se llaman Son los que meten mucho Donde están las Como se llaman Las fabricas Las bodegas Que ponen como unas cajas En las esquinitas Y adentro le meten Ah pues son estos Los que le meten adentro Y la rata y muere Entonces son cebitos Y son las almendras Los que se meten Entonces mi gente Pues así quedamos Estas son las almendras Que les comenté Ahorita voy a empezar A agarrar la empuño Y a regárselas Así quedamos mi gente Que se la pasen muy bien Este fue un video Poco corto Y recomendado Para que ya no tengan Este problema animal Ya saben Antes que nada Muchas bendiciones Diosito me los bendiga Siempre 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 Que estén bien Y de esas Gracias gracias Por suscribirse Muchas gracias Muchas bendiciones Ahí vamos para arriba La cuenta Muchas 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 gracias Y estamos a la orden Mi gente Ahí les dejo Más cerquitas Para que tomen en cuenta El veneno que yo uso Y efectivo Mi gente Muchas bendiciones Este video es para compartir No es para competir Es para ayudar No es para fregar Esto es para ahorrar dinero Y no malgastar dinero Vámonos Va a ser muy bien Mi gente